El Instituto Metropolitano de Patrimonio, IMP, concluyó la primera fase del plan de conservación de fachadas de edificaciones religiosas, atrios y otros elementos de piedra del Centro Histórico de Quito. Con una inversión de 270 mil dólares, se eliminaron los daños ocasionados por factores atmosféricos como humedad por lluvia, incidencia solar, excrementos de palomas que provocan manchas ácidas y forman una capa sobre la piedra, hilos biológicos, provocados por los ciudadanos. San Agustín, Capilla San Juan de Dios, Arco de la Reina, Santa Clara, Carmen Alto, San Francisco y Catedral Metropolitana lucen renovadas. Ahora nos corresponde mantener, cuidar y empoderarnos de nuestro patrimonio. No atentemos contra este, ni permitamos que otros lo hagan. Quito, Alcaldía Metropolitana. Quito renace.